Otro gole más, estás contento, se está abriendo el arco, eso te da mucha más tranquilidad para... Sí, ahora estoy jugando en una posición que sí o sí, dependo del gol, y es más que nada, contento por el triunfo y por la levantada. Parece que todavía con un poco de bronca del resultado anterior, pero bueno, parece que hoy sacamos un partido durísimo para adelante, por el equipo que venía invicto, que le habían hecho pocos goles. Así que, contento por volver a ganar en casa, que es fundamental. El primer tiempo fue muy duro, ¿no? Esas dos líneas de cuatro... Sí, no contrabamos los espacios. No vamos a descubrir nada nuevo con un técnico como Reza. No te da espacio, te frustra y después sale de contra con... Primero con pelota parada, pues son muy grandotes, y después parece que el 9 de ellos aguanta la pelota, pero muy bien, y bueno, aparecen los volantes. Después, bueno, tuvimos la suerte del gol en contra de ellos y me parece que hicimos un segundo tiempo muy bueno. Ahora el partido contra Chacarita, ¿cómo lo ves estos 30 minutos? ¿Qué expectativa tiene? Bueno, lo veo que son fundamentales para nuestro futuro. Parece que venimos en una levantada muy buena, y si tenemos los tres puntos, definitivamente perdemos el campeonato. ¿Estás al tanto que estás a 17 goles de Gómez Molino? Sí, me lo han hecho saber hace poco. Es una alegría inmensa que... No te digo que odiarme, pero está a la altura de semejantes monstruos, así que... Una alegría por todo el sacrificio que es hacerme por el club. Nada más. Gente, hasta luego. Hasta luego.